y continuando con el contenido de este tu ritmo caliente como siempre es nuestro compromiso además de llevarle buena música entretenimiento también es buena información y en el día de hoy mis amores le llevo una súper entrevista con este invitado de lujo que tenemos aquí es el doctor david cueva es el jefe de intensivo del hospital me arias lora señor david doctor david cómo está usted cómo le gusta que le digan doctor o señor como guste yo tengo una anécdota de un señor de castillo que era doctor y hasta que no le decían doctor él no miraba si de verdad de verdad muy bienvenido sea usted aquí hace su programa como se siente muy bien muy bien agradezco la invitación hay a usted que haya seco carlos temas tan importantes para la población sí así mismo es pero primero yo quiero que la gente sepa su especialidad explíquenle qué es lo que significa que se dedica cuál es el órgano que usted le toca bien pues yo soy un nefrólogo intensivista yo me dedico a ambas especialidades a la vez son diferentes de flólogos una intensidad es otra complementa muy bien porque fíjate que un paciente en una unidad de diálisis se maneja como casi mente un crítico y un paciente intensivo es un paciente crítico sí claro entonces en este caso que me manejo en la unidad intensiva de ni áreas recibimos país hay pacientes de diferentes categorías pero sobre todo pacientes productos de accidentes de tránsito gravemente enfermos ese es el tema que queríamos tocar hemos recibido muchas llamadas de personas diciendo que desgraciadamente por la ingesta de alcohol y la conducción se están efectuando muchos accidentes en nuestro país de hecho estamos en una tasa bien alta de los accidentes de por la liga de alcohol y el y el con el conducir pero además de eso entonces se está sumando a esta preocupación de ustedes y de toda la población que los que llegan en estado crítico son consumidores de juca y de vape efectivamente entonces queremos saber cuál es el problema qué tal es la gravedad de este asunto efectivamente fíjate que las estadísticas de accidentes de tránsito en nuestro país es de las más altas del mundo y es verdad es claro que sí se mantiene alta desde desde el 2013 por ejemplo que se hizo un estudio en el observatorio mundial de accidentes de tránsito ocupamos el segundo lugar en tránsito en accidentes en el mundo actualmente el tercero cuarto lugar si 36.1 paciente por millón por 100 mil habitantes que en otros países más organizado debe de ser la mitad o menos nosotros sin embargo mantenemos esa tendencia alcista de hecho en lo que ya va de año han habido más de 300 muertos por accidentes de tránsito y qué es lo que conlleva a ello la falta de educación la falta de disciplina el respeto a las leyes de tránsito y a la vez el conjunto de consumir sustancias tóxicas como el alcohol y juca vapor y otros tipos de tóxicos que hacen que las personas pierdan el control con facilidad y terminen generando provocando accidentes de tránsito está comprobado de que la mayoría de los accidentes son por la ingesta de alcohol y entonces la liga con la juca y la y la en nuestro país en estudios que hemos hecho en más del 80 por ciento de los pacientes que se accidentan hay alcohol implicado y lamentablemente es así y por eso llamamos a la población a que entiendan siempre que las sustancias tóxicas como el alcohol y el volante no son buenos consejeros que por favor tratemos de ser más conscientes de responsables también para que disminuyamos porque eso es un trabajo que todos debemos de asumir y no seguir siendo una vergüenza en el mundo sí sí desgraciadamente el cero cuarto lugar en accidentes y desgraciadamente en el mundo entonces eso hay que llamar a la concienciación de la población para que reduzcamos los niveles y las estadísticas más en cuanto a lo que es accidente y de esa forma que el estado tenga menos e inversión en los pacientes por accidentes de tránsito así mismo por una pregunta directa doctor si yo soy una paciente que tengo un accidente dios me libre como decimos por ahí y yo no soy consumidora de alcohol ni de juca ni de vape y angelina dios la libre también tiene un accidente pero ella es consumidora de estos tres cuál es la diferencia entre ella y yo fíjate es más difícil el manejo de un paciente crítico que ya tiene antecedentes de hábitos tóxicos porque los hábitos tóxicos se ha demostrado juca alcohol vapor y otras sustancias tóxicas que son dañinas del pulmón cuando un paciente consume juca se dice que por cada inhalación de juca que haga eso equivale a unas 200 inhalaciones de tabaco entonces perece perece yo no sabía eso de trabajo de trabajo de lo que fumaban nuestros abuelos y garrillos 200 veces efectivamente con una inhalación de juca entonces en ese proceso de combustión se producen muchas sustancias tóxicas metales pesados nicotina alquitrán y otras sustancias que van directamente a dañar el pulmón directamente a dañar el neumocito y entonces cuando usted a la vez es sometido a ventilación mecánica sus pulmones no van a responder igual que una persona que no consuma este tipo de sustancias cuáles son las consecuencias que puede tener el paciente que síntomas que o sea que puede decir usted este paciente está en un estado crítico después además del accidente efectivamente las llamadas insuficiencias respiratorias severas que te llevan al paciente a un respirador y por tanto hay que utilizar muchos medicamentos costosos y el tiempo en el respirador es mucho más largo la la manera del destete se hace mucho más difícil en el que la manera del destete es el de desconectar lo del respirador se hace mucho más difícil en los pacientes consumidores de juca que en los pacientes que no consumen juca es por esto que llamamos a la población sobre todo la gente joven que por favor se abstenga del consumo de este tipo de sustancias ustedes algo muy importante a la hora del destete es más larga más prolongada entonces eso quiere decir que los bolsillos también están siendo afectados o del familiar que asuma la responsabilidad de los pagos de los medicamentos de todo esto o del estado en el caso del hospital que es el estado que cubre la mayor parte así es un ingentes gastos en medicamentos medicamentos de última generación antibióticos de última generación de hecho hemos hecho un estudio que habla de que los pacientes críticos te consumen entre 27 y 59 mil pesos por día sin embargo previniendo los accidentes de tránsito esos gastos que se invierten en ese tipo de paciente podrían ser utilizados para invertirlo en investigación para invertirlo en la mejoría y en la mejora de los hospitales y en utilizar medicamentos de mayor calidad claro que sí una cosa doctor después que el paciente se recuperó después que le dieron la de alta se va a su casa normal ya está bien o quedan algunas secuelas por el uso de estos de estas sustancias efectivamente sí producto del trauma por un accidente que usted pudo haber evitado porque en alrededor de un 90 por ciento los accidentes de tránsito son evitables y claro por consumir sustancias tóxicas que dañaron sus pulmones ya el paciente no podrá inmediatamente insertarse en sus labores productivas el paciente tardará seis meses un año tres años para poder recuperarse y entonces insertarse a sus labores productivas es decir que eso va a hacer que cada día ese paciente y su familia sea cada día más pobre ay Dios mío doctor usted sabe que el tiempo aquí en televisión es corto nos sentimos muy privilegiados de poder contar con usted y nos gustaría contar con usted en otras ocasiones para poder seguir desarrollando otros otros temas de importancia decirle a la población que por favor tengan más cuidado no se puede ligar lo que es el alcohol con la conducción y ahora mucho menos después de enterarlo de esto el consumo de vape o de juca tenemos que bajarle un poco juventud de verdad que sí doctor quiero que le diga a esta gente preciosa donde pueden contactar los sus teléfonos redes donde usted está muy bien bueno pues mi consulta privada está en centro médico real de consultorio 111 frente al laboratorio 809 537 39 40 ahí estamos a la orden y en instagram así mismo como doctor david paulino cueva santana nefrólogo intensivista usted lo que responde cuando no lo llamo después de una consulta yo tengo su tarjeta aquí lo voy a hacer una consulta será bienvenida y va a tener un descuento ahora si es que continuamos con más aquí en tu ritmo caliente doctor muchísimas gracias gracias por invitarme y